hola 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 amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos pues no sábado estás a sábado y pues les comento un poquito de que hemos aprovechado este sábado para hacer todo lo que vendría a ser la limpieza ustedes se dan cuenta no grabé el proceso de cómo limpio porque lleno de polvo amigos anteriormente estaba lleno de viruta esto hace ratos estaba viruta con la orina de los pollos y cuando se limpiaba y las personas que crían gallinas deben entender el polvo que se levanta cuando uno limpia o cuando uno inclusive desparrama la viruta en todo el espacio el polvo amigos es imaginable entonces no se podía grabar de esa manera era un poco más complicado igual no salía como corresponde y pues al final lo que opté fue por justamente dejar de grabar y dije no voy a grabar una vez terminado de hacer la limpieza dicho y hecho acabo de terminar de limpiar si ustedes se dan cuenta hasta está brillando el piso un poquito más y ya no demasiado bueno la limpieza y así mismo por este espacio igual amigos miren 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 limpieza amigos limpieza pura y con todo cambio de nido así mismo por acá también ya estás unidos ustedes se dan cuenta nosotros somos de guanduco guanduco perú no entonces como les estaba hablando como les estaba explicando hoy quiero hablar un tema muy importante que vendría a ser la limpieza en los espacios donde crías gallinas miren amigos el espacio es muy pero muy importante depende del espacio donde querías y depende de la limpieza vas a tener gallinas con buen porcentaje de peso gallinas con buena cantidad de puesta de huevos semanalmente mensualmente y pues también vas a tener un buen desarrollo de ambiente y aparte amigos cuando el gallinero está limpio dan ganas de ingresar dan ganas de estar en el gallinero pero si tenemos un gallinero sucio realmente se complica no a veces cuando uno tiene de un gallinero bien sucio inclusive imagínate amigos imagínate que alguien quiere venir a comprar tus pollitos o alguien quiere venir a comprar tus gallinas tus pollos y pues por a o b va a pasar por tu gallinero imagínate quiere ver tus aves sin irnos lejos que no sea gente extraña que sea alguien de tu conocido o alguien de tus amigos y te dice no sabes que amigo quiero ir un rato a tu gallinero para ver y todo y es obviamente tu amigo y obviamente que no le vas a rechazar entonces para eso tenemos que mantener limpio el gallinero no muy aparte lo que es muy fundamental para la salud de las gallinas también es muy importante en el aspecto estético en lo bien que se ve cuando el ambiente está limpio y fíjense ya la gallinita ingresó amigos ya nuestra gallinita esta gallina está queriendo poner huevo así que en un momento ya está que ingresa sale ingresa sale la gallinita negra que viene a ser pues no la que va a poner huevo en este nido que ustedes están viendo un nido si ustedes se dan cuenta también de una cajita una caja y pues ahí nada más ya le agregué viruta como ustedes están observando nada del otro mundo nada difícil nada complicado para todas esas personas que piensan que hacer un nido adecuado pues no no cuesta nada entonces es como les iba comentando como les iba diciendo amigos eso es lo que estaba pues diciendo eso es lo que estaba haciendo toda la mañana hoy sábado espero que a todos le esté yendo súper súper bien yo ahorita estoy cansado por esto de la limpieza limpia y como les dije tanto este espacio y así mismo también limpia el otro espacio donde están las otras gallinitas en ambos módulos o en ambos en ambos sectores tanto el sector de esta de ese lado y en el sector de este lado tengo un gallito y cuatro gallinas acá en este caso es un gallo blanco con unas gallinas con unas cuatro gallinitas allá es un gallo negro con sus gallinitas un poco oscuras no entonces todo está pues no dividido de la misma manera ya hemos recogido de ambos sectores de este sector como el otro sector juntando los dos sectores ya he recolectado tres huevos hasta el momento ahorita la que va a poner es la gallinita negra y pues con eso sería cuatro huevos de ocho gallinas cuatro huevos de ocho gallinas y esperemos que en otro lado pongan un huevito más y ya con eso sería perfecto no sería bonito hacer esa cosecha de huevos el día de hoy y pues justamente amigos cuando tú haces la limpieza que es lo que hoy quiero tocar tú vas a evitar que tu gallinitas le contagie la viruela o que le da la enfermedad de la viruela yo te comento un poco la enfermedad de la viruela amigos la enfermedad de la enfermedad es algo que realmente uno tiene que ser muy precavido con eso la viruela es como si la gallinita le saldrían heriditas es manchas que en toda la cresta se va expandiendo más de lo que a un pequeñito una pequeña herida ya se va haciendo más grande más grande más grande y al final amigos esto de la viruela puede hacer que la gallinita pierda la cresta toda esa parte donde se ha contagiado la viruela hace que se cae no se hace que se desborona toda la herida y pan se va a la cresta imagínense que toda la parte de adelante le agarra la viruela la gallinita toda esa parte amigos la gallinita va a perder de la parte de su cresta entonces eso no es lo peor de esta enfermedad que es muy común esta enfermedad es muy común en cuanto tengamos el ambiente sucio en nuestro gallinero y eso no es lo peor amigos lo peor es que esa enfermedad basta que la gallina está con otras gallinas ya le está pegando al día siguiente o sea que no es esa enfermedad de que pasa un mes o pasa 15 días para contagiar a la otra gallina sino es cuestión nada más de días amigos inclusive de un día hoy puede estar contagiado ella mañana puede estar contagiada amarilla pasando mañana pueden estar ya contagiado todas las gallinitas que están en nuestro gallinero y realmente son bacterias que son muy contagiosas muy pegajosas que hacen la dificultad al momento de perder la cresta le hacen bastante daño a las gallinitas y eso pues no inclusive le aparece por toda la carita no sólo por la cresta sino por toda la cara y es muy perjudicial entonces esto amigos es una de las enfermedades que va a suscitar si tú no limpias tu espacio entonces si alguien se pregunta por acá cuántas veces a la semana cuántas veces al día cuántas veces al mes debería estar limpiando todo en global mi gallinero cuánto tiempo pues amigos va a depender mucho de las cantidades de las gallinas en la que querías en el espacio donde están tus gallinas no va a ser lo mismo que acá están miren uno dos tres cuatro cinco aves que acá están cinco aves no va a ser lo mismo que acá en este espacio estén cinco aves que una que en otro espacio del mismo tamaño también estén otras 20 aves a 15 aves o sea amigos si tienes pocas cantidades de aves como en este caso la limpieza lo puedes hacer mensualmente pero en esa enseñanza transcurso del mensual puedes ir fumigando de vez en cuando no fumigarle con reme o bueno con desinfectantes que no son este dañinos para las gallinitas entonces eso es muy importante y además de sonidos yo lo que hago es pues mira yo les voy a decir la verdad para que les voy a mentir yo no soy de esos de las personas que crean contenido y dicen no miren yo limpio cada mi gallinas todo cada dos semanas o cada semana o a la semana dos veces y por eso es que se mantiene perfecto mi gallinero por eso es que estoy tengo las mejores gallinas por eso es que yo los vendo a un precio caro etcétera amigos tantas personas tantas personas que hablan de más pues miren para empezar yo les digo no vamos a la realidad al igual que ustedes en las mañanas hago mis actividades de mi día a día como el trabajo el estudio y no puedo yo me desocupo todavía eso de las 2 de la tarde 3 de la tarde estoy listo y libre para las gallinitas entonces a esa hora de recién me desocupo entonces no puedo limpiar constantemente lo que sí hago amigos es una limpieza global esto lo hago cada un mes cada un mes hago esa limpieza global o sea que este que ustedes están viendo está de ruta limpia va a estar aquí durante un mes o sea que ahorita estamos 26 de octubre el 26 de noviembre prácticamente el fin de mes de noviembre el fin de mes del otro mes que viene prácticamente estaría haciendo una nueva limpieza tanto en este espacio como en el otro espacio que está al lado no al mismo tiempo al mismo tiempo es donde hago limpiezas de ambos como están en el mismo en el mismo ambiente pues aprovecho y ya hago de uno solo no entonces cada un mes hago la limpieza y las gallinas se mantienen bastante estables amigos que ustedes se dan cuenta las gallinitas acá están sanas las galletas tienen una buena actitud tienen un buen porte tienen un buen plumaje y eso pues no da a hablar de que si funciona pero también funciona porque son pocas gallinas imagínense que acá en este espacio hay unas 10 gallinitas ya cambian las cosas aunque no quiera tendría que limpiar por lo menos quincenalmente amigos pero lo que les voy diciendo es que con una buena limpieza calculando a la cantidad de tus gallinas graduando poniendo tu espacio vas a evitarte muchos problemas y una de esas es la viruela otra enfermedad amigos que vas a evitar por la suciedad viene a ser la peste la peste amigos es algo que realmente nunca voy a superar de mi primer trauma que estuve criando gallinas criaba 200 gallinas por el año 2020 por el 2020 criaba o 2019 criaba amigos 200 gallinas era de los primeros emprendimientos que estaba haciendo con gallinas criollas y pues amigos les comento un poquito que en eso cuando ya tenían cierta cantidad de meses de vida de noche a la mañana aparecían gallinas en bloques a llegarse a ir al otro mundo o sea que hemos perdido un aproximado de 100 a 120 gallinas de 200 gallinas en ese espacio donde yo criaba gallinas porque se da esto o qué ha pasado amigos yo recién estaba empezando a limpiar y no limpiar no está recién empezando a criar y la limpieza no era mi fuerte no o sea que limpiar no era mi fuerte y amigos yo le dejaba cada dos meses así limpia para qué les voy a decir le voy a mentir bueno mentirles es pues tapar maquillar este vídeo y lo que a mí me gusta es ser transparente y contarle mis experiencias para que ustedes no les pase y como yo amigos criaba esas gallinitas no quería en viruta criaba más que todo en tierra la mitad de la tierra y la mitad de la viruta entonces pasa es que una noche ya había pasado bastante tiempo y así empieza en una noche normal como siempre verificó que todas las gallinas están ahí tranquilas al día siguiente voy amigos bloque de gallinas muertas la primera el primer día se fueron algo de 11 gallinas a 12 gallinas al día siguiente igual otro bloque al día siguiente igual y amigos ahí no más hemos tenido que intervenir nosotros y saben por qué me doy cuenta que esto pasa de esta manera es uno porque la gallina si ustedes se dan cuenta a diferencia de nosotros cuando yo me paro estoy en esta posición no miren a esta dirección prácticamente una altura y pues el olor el aroma no es no nos sientes cuando es del piso pero una gallina por ejemplo que están prácticamente todo el día en el piso o sea que esta gallina como ustedes están viendo prácticamente son bueno todas están a cada rato miren su pico lo tienen en el piso su pico lo tienen en el piso su corpito también es chiquito tampoco es gigante como un este una vaquita o algo así y eso hace que bueno el olor ellos lo ingieran el olor que está en el piso más rápido lo captan si el ambiente está limpio va a ser positivo pero si el ambiente está sucio lo que va a pasar es que no van a poder respirar van a contraer algunas bacterias las bacterias son los que causan las enfermedades y al final lo que va a pasar es lo que va a suscitar es que se van a llegar a ir al otro mundo entonces amigos si nosotros queremos por ahí evitar la peste de nuestras gallinitas uff que grande y si nosotros queremos por ahí evitar todo esto todo está toda esta parte bochornosa de perder gallinas porque realmente duele amigos que se nos muera por ejemplo un gallito una gallina inclusive un poquito duele demasiado y realmente yo no deseo que nadie pase por esto no entonces hay que hacer un esfuerzo y saben que lo más bonito de la limpieza amigos que no quita mucho tiempo yo les comento para empezar pues no también había viruta antes de cambiar esa viruta había otra viruta pasada entonces todo lo que dice pues bueno sacar la viruta mire ahí está justo en ese costal ya es el costal de viruta que he sacado miren ese es el costal de viruta que logré sacar de este espacio y del otro espacio entonces como eso fue lo que logré prácticamente sacar en juntar todo esto del piso me habré demorado amigos exagerando mis 15 a 20 minutos ponle 20 minutos ya pero de los dos espacios no de este espacio solo en este espacio me habré gastado mis 10 minutos y en el otro espacio mis otros 10 minutos entonces 20 minutos sacando todo el barriendo juntando todo para llenar en este costal y luego de eso amigos lo que hice pues bueno como ya había viruta acá en casa lo que hice fue bueno ya desparramar la viruta ponía de allí echar de un poquito este desinfectante nada más para la viruta y eso me habrá tomado un aprox de 15 minutos total amigos exagerando exagerando me estoy dando con el bueno de limpiar con descansando descansando pero no creo que todos limpien de esa manera unos media horita de media ahora que son 30 minutos a 35 minutos y pues eso fue lo que llegaste y yo creo que 30 minutos no estaría nada mal para hacer una limpieza y que nos va a ayudar bastante y nos va a ayudar bastante saben cómo manteniendo pues no a las gallinas saludables a las gallinas activas a las gallinas sanas a las gallinas con ganas 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 de querer poner huevo como ustedes están viendo que ahí nuestra gallinita anda pues no queriendo poner huevo que lo más probable es que va a poner de acá dentro de media hora a una hora creo que hace ratos ya ingresa sale ingresa sale y pues entonces vamos a esperar nada más a que nuestra gallinita rompe pues tú bueno no rompe postura pongas huevito esperemos que ponga huevo pues no en el transcurso de lo que estamos acá hablando conversando para mostrarles más o menos cómo es el huevo de esta gallinita que por cierto es un huevo de color normal el huevo de color rosa tranquilo normalito rosado en cambio esas dos gallinas del fondo la amarilla y la plomita sí pues son gallinas de huevos color verde y el otro es gallina de huevo color turquesa así que amigos ya saben ya saben no ya les comenté todo eso y pues amigos como les iba diciendo como les iba este comentando ahorita lo que queda nada más ya es traerle comida porque es así no le he puesto con un día como ustedes están viendo todavía no traje comida para la gallina pero ya ahorita vamos a ingresar a darle de comer acá a este espacio como también al otro espacio son bien pero bien bonitas sólo que la luz no llega ya como no llega mucho la luz allá se ve un poco más oscuro y pues ahí comentarles que todo lo que hago acá lo replicó ya así que si acá voy a darle de comer le doy de comer al otro lado al otro lote de gallinas si acá le cambia su aguita al otro lado le cambio también sabita si acá le doy cebolla verduras lo mismo y amigos así que no vayan a pensar que allá lo descuidamos que ya le dejamos de un lado eso nada que ver este tipo de cosas no más bien estamos tratando de hacer limpieza lo más rápido posible miren amigos algo que no me di cuenta bien uy amigos esto es muy peligroso imagínense que la gallinita le hubiera picoteado le hubiera roto ya no me imagino ya no quiero ni imaginarme que hubiera pasado con el pico de la gallinita con esto lo que vendría a ser un pegamento bien pero bien fuerte esto que ustedes están viendo acá lo voy a botar ahorita la basura es un pegamento horrible amigos esto cuando tú te pones en la mano lo pega así ya no puedes ni despegarte cuando pasa un determinado minuto y lo peor es que cuando te sacas cuando te despegas queda horrible en la parte de la piel y no me percaté eso estaba en la viruta entonces hay que tener mucho cuidado también cuando hacemos limpieza no no hay que dejar esto a la ligera inclusive puede pasar muchas cosas amigos imagínense que entra pues no así el gallito picoteaba y ya imagínense su pico lo hubiera cerrado y uno ni cuenta se hubiera dado cuenta amigos ni cuenta realmente que es lo que es que le que se pega el pico uno de los gallos o gallinas nadie se hubiera dado cuenta porque hubiéramos estado viendo ahí normal que las gallinitas estén tranquilas y pues no tenía enfermedades de nada por el estilo y el gallito hubiera estado con el pico bien pegado entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de errores y bueno amigos ya con eso yo estaría dando casi por finalizado este hermoso vídeo y la gallina nada que quiere poner en la gallina anda por ahí no no sé por qué la gallina si alguien sabe ver que me deje ese dato la gallina rasca todas las gallinas que cuando le limpio sonido vuelven a rascar y a veces cuando le pongo un nido de cartón cuando rascan así hacen que pues no los huevos se pasen y rompen también cartones cuando hago un nido de cartones y la gallinita rasca a veces se me logra la cajita y todo eso no sé por qué la gallinita rascan a veces no rascan cuando ya ponen huevo normalmente ya no rascan la gallina rascan entonces ahorita ya no sé tal vez es algo que nunca he descubierto tal vez algo que nunca he buscado esa información no ya la gallinita se sentó ahora lo único que queda después no esperarle a que ponga su huevito pero ya no creo que ustedes lo puedan ver saben por qué porque ya falta poquito para dar por finalizado a este vídeo en este canal y bueno eso es lo que estamos acá ahora las gallinas están felices están súper cómodos ustedes mismos miren el aspecto estético que también le da la limpieza en las gallinas el aspecto de verdad qué bonito hasta que si me dan ganas de estar acá no si alguien viene alguien quiere comprarme huevos o pollitos de estas gallinas fácilmente viendo así la limpieza el cuidado rápidamente lo comprarían pero si el gallinero estaría sucio el gallinero estaría descuidado lo pensarían dos veces a pesar de que sea tu amigo a pesar de que tengas buenos reproductores buenas gallinas lo pensarían dos veces porque dirían guau en este ambiente criarán guau que feo que horrible mejor no creo y todo eso entonces amigos ya yo con eso me estaría despidiendo nosotros nos estaríamos viendo el día de mañana domingo que la pasen súper bien hoy sábado y pues chau chau